El PSOE de Chiclana ha mostrado su satisfacción por la apuesta de la Junta de Andalucía en materia educativa en Chiclana, después de que se haya anunciado la adjudicación de la ampliación de los colegios Lavarrosa e Isabel la Católica. Los socialistas recuerdan que estas obras supondrán una inversión de más de dos millones de euros, además de la creación de numerosos puestos de empleo. Mientras el Gobierno de Rajoy se dedica a recortar una y otra vez en cada uno de los pilares del estado de bienestar, entre ellos la educación, la Junta de Andalucía continúa trabajando para mejorar las condiciones de los estudiantes andaluces, según asegura el PSOE. La agrupación localsocialista agradece el esfuerzo de la delegada territorial de educación Cristina Saucedo, que trabaja para que en Chiclana se mejore la oferta educativa y los estudiantes chiclaneros puedan disfrutar de unos centros acordes a sus necesidades, afirman en un comunicado. Por otro lado, desde el PSOE piden al alcalde Ernesto Marín y a la delegada municipal de educación María Eugenia Fernández lealtad institucional y mayor colaboración con la Junta en aquellos proyectos e iniciativas que se puedan desarrollar en la ciudad. Para los socialistas está claro que al Gobierno local no le importan los estudiantes chiclaneros, sino tratar de sacar rédito político de un tema tan importante y sensible como la educación.